Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Reconoce a Matilda, la hermosa hija de la conductora Mónica Garza. Una de las conductoras más queridas y admiradas de la frándula es Mónica Garza, quien desde su aparición en el mundo del espectáculo conquistó el corazón de infinidad de personas gracias a su talento y belleza, y recientemente como pocas veces lo hace, decidió compartir con todo su público un pequeño vistazo a su vida privada. Con motivo del 10 de mayo, la talentosa Mónica Garza subió a sus redes sociales una fotografía en la que aparece acompañada de su hermosa hija Matilda, y aunque no es la primera vez que posan juntas, la joven que se hace llamar Matilda la Muerta, provocó infinidad de reacciones entre los cibernautas por sus piercings y tatuajes. Hasta el momento la publicación acumula más de 11.500 likes, y a pesar de que la mayoría de los comentarios fue positivo en torno a la postal que compartió Mónica Garza y le dedicaron a Lagos, hubo algunas críticas hacia su personalidad Dark. Sin embargo, todo indica que para la hermosa conductora este tipo de vestimenta y apariencia de su hija no genera ningún problema. Incluso, la revista quien refiere que la apoya en todas sus decisiones y logros. El ejemplo más reciente de lo anterior fue su exposición artística El Sacro Oficio, que presentó a principios de este año y en cuya inauguración también estuvo presente su padre, el productor de comerciales Pedro Ávila. Además de artista plástica especializada en pintura e ilustración, Matilda la Muerta es tatuadora y según se lee en su cuenta de Instagram, es una vampira vegana y defensora de los animales. Matilda la Muerta ya cuenta con más de 26.000 seguidores en su perfil personal de Instagram, donde comparte parte de su trabajo como tatuadora, así como postales llenas de sensualidad que arrancan infinidad de suspiros a todos sus fanáticos. Sin duda, Mónica Garza demostró que además de ser una de las mejores conductoras, es una madre que se preocupa por su pequeña, ya que no tiene reparo en apoyar cada decisión de su hija, por mucho que a otros les pese. Suscríbete y activa la campanita para más videos.